¡Suscríbete al canal! 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 Y te les haces el loco y te querés parar de mano Y agarrarte a piñas, claramente no estás valorando tu vida Porque hay pocas probabilidades De que salgas íntegro De ese enfrentamiento Bueno, eso es no valorar tu vida Así les puedo dar mil ejemplos Pero para que se hagan una idea de que estoy hablando Hay servidores Hay servidores que son libres Que te permiten hacer lo que vos quieras Pero muchos servidores hablan de esto De valorar la vida Como un montón de otras cosas Porque el dueño del server puede poner las reglas que quiera Ya digo, entren a los servers y fíjense De que va el server, cuáles son los requisitos Y demás Pero en muchos se habla esto de la valorar la vida Y es esto, y no se permitiría Entonces bueno, acá en Mandem lo que tienen que hacer Es llenar un formulario Que más o menos vería el perfil de la persona Que es lo que buscas Si alguien quiere entrar a romper las pelotas Realmente quiere rolear Y nada más, tienes que esperar la aprobación Como digo, hay otros servidores que necesitan O cosas así O directamente son privados Y algunos que son directamente públicos Acá en donde dice Mandem formulario Es donde vos llenas el formulario Yo esto no lo había visto apenas empecé ¿Qué pasa? Mandem Obviamente tiene un server de Discord Yo acá les voy a mostrar Este es el servidor de Discord de Mandem Cuando vos entras en el server de Discord de Mandem Muchos juegos se utilizan como medio de comunicación El Discord Donde ponen todo Ven acá tienen anuncio Actualizaciones No sé, guías Bla 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 Cuando vos entras por primera vez Al servidor de Mandem Este es el Discord Vos no ves todo esto Vos solamente ves este canal Que dice no wireless Y tiene más opciones Y una de las primeras opciones Es wireless Porque vos tenés que anotar una wireless Y te da un mensaje Que te dice que tenés que Darle click al emoticoncito Que hay abajo Para que te autoricen A poder jugar en el servidor Y también te dice Que llenes el formulario Del servidor de 5M Cuando yo leí eso Entendí O por lo menos me pasó esto De que pensé que hablaba De un servidor de Discord Entonces que hice Fui al servidor de Discord De 5M Y no encontré ningún formulario Me volví loco Buscando un formulario No entendía como encontrar el formulario Repito Nunca había jugado rol ¿Entendés? Entonces yo Vengo de Pone Decidí ponerme a jugar Punto O sea Nunca tuve que pedirle Un formulario a alguien Para que me permita Entrar a jugar O Entrar en una plataforma 5M Que ni la conocía ¿Ok? Donde están los servidores Que veo disponibles Y ahí entrar ¿Entendés? Tener instalado el 5M Además del juego Y entonces Por 5M Meterme en el servidor Que me abre el juego Y ahí recién ponerme A rolear A jugar En ese servidor Todo un mundo nuevo Que no conocía Entonces en mi cabeza Era un quilombo Cuando arranco Y leo eso del servidor Voy al servidor Busqué el formulario Nunca lo busqué Llegó un punto Que ahora dije Ya fue No fue una mierda La verdad Me hinchó las pelotas Tan difícil De jugar al rol Pero no me di por vencido Logré conectar Y acá estoy haciendo Un toteler Para que ustedes También lo tengan Y no pasen por eso Entonces No es en el servidor Es en la página Vos vas a 5M Esta es 5M Buscás el servidor Acá Porque también Si vos vas a 5M Si vos vas a 5M Donde está el formulario Acá no hay ningún formulario De nada Vos tenés que ir a servers Buscar el demandem En este caso Y ahí donde dice formulario Tocás Y teniendo instalado el juego Porque tenés que tener instalado el juego Si no No podés llenar el formulario Que eso también fue algo Que me pasó A mi se me estaba descargando el juego Cuando yo quise En un momento Lleguir acá Toqué en connect Y no pasaba nada Porque no tenía instalado el juego Tenés que tener instalado el juego Y entonces cuando ponés connect Te abre el juego Y te abre un formulario Y te pide que lo llenes Una vez que lo completás No te deja entrar Que ahí Entonces Nada Decís No pasa nada No Te tienen que aprobar el formulario Para que recién podás entrar a jugar Pero entonces Llenás ese formulario Y ahí sí Cuando estés aprobado Acá en resultados Vos no vas a ver Repito Todos estos canales Solamente vas a ver Lo del no-wildlist Y en resultados Te van a nombrar En un momento Y te van a decir Que fuiste aprobado Ok Fíjense que yo estoy rechazado En la primera Y acá aprobó Vos tenés 24 horas Después de que Te aprueben o te rechacen Para hacerla Yo no esperé 24 Porque fue lo que pasó acá Yo hice el primer Formulario ¿Entendés? Y después leí Lo de las 30 minutos Que dice en un momento De que tenés 30 minutos Para llenar el formulario Nada Me agarró miedo De no se veía Si lo había hecho bien No se había instalado Todavía el juego Que no había podido entrar Que le di click Al coso Pero no había llegado Todavía el formulario Entonces no se ve Te agarré Como ente Ahora entendía Cómo se hacía Lo hice nuevamente Entonces bueno Se ve Me aprobaron La que hice Segundo se ve Que la hice bien Pero ves Yo ya figuro Como aprobado En la wildlist Y ahora sí veo Todos estos canales Y ahora ya Efectivamente Puedo jugar ¿Ok? Cómo jugar Y acá en conectar Te explica igual Cómo hacerlo Acá como digo El server de Mandel Tiene toda la info Y todo lo que ustedes No sepan Lo pueden preguntar En el canal Que dice dudas Que no sé dónde está Acá Verás Dudas Ok Acá en soporte En dudas Podés preguntar Todo lo que vos quieras Pero en definitiva Acá tienen toda la información En connect Te explica cómo conectar Lo haces de 5m Y entras directamente En el servidor de Mandel O sea Sería lo que estaba haciendo acá Tukey Y me meto en Mandel Y conecto Abriendo el juego Así que nada Deseo que les haya gustado El video Más que nada Que les sirva Posta Que les sume Para poder arrancar A rolear Para poder arrancar A jugar esto De roleplay Que es una locura O sea Yo estoy mirando Un montón de videos Y estoy como loco Ven que acá están Lo del discord Y todo Ven este del discord Yo entré al discord Tac De Mandel Y ahí fue que empezó Todo mi quilombo Nunca vi Lo del formulario O sea Porque claro Antes de saber Que tenían ayer un formulario Yo entré a Mandel Y quería jugar Me había instalado el juego Todo y dije Bueno voy a jugar a Mandel A ver Pum Mandel Entré de una Conetar No me dejaba No me dejaba No me dejaba Discord A ver que onda Llené el formulario Del server De 5bm Fui al server De 5bm De disco No encontraba nada Me volví loco Pero en definitiva Te acabo de hacer Un videito Así que Deseo realmente Posta que les pueda servir Que puedan arrancar a jugar Que les sume Leo en los comentarios Que opinan Que me cuenten Como fue su primera experiencia De querer arrancar a jugar Yo acabo de querer empezar Y estoy arrancando Les voy a contar después Ya van a empezar a ver videos Ya jugando Todavía no arranqué Ya tuve la aprobación Ahora voy a arrancar Nada Me encantaría Leer en los comentarios Como lo vivieron Que me cuenten Cuál es su experiencia Si les sirve o no El video Si les gustó Y nada Nos vemos en la próxima Los saluda De la boina De la comunidad Anderclan Y nos vamos a estar viendo Y rodeando GTA 5 Con el servidor Demand en papu Se pica fuerte Va Hasta la próxima Va 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 Bye Subtitulado